La hermana de Froilán expone la verdadera cara de su padre en una entrevista a la revista del Saludo que dará mucho de qué hablar. Victoria Federica, 23 años, es una de las integrantes de la familia real que más protagonismo tuvo en los dos últimos años, ya que desde el 2021, cuando participó por primera vez en la Semana de la Moda, se transformó en el mayor referente del mundo fasionista de España entre las jóvenes de su edad, de hecho, la hija de Jaime de Marichalar, 60 años, es considerada toda una influencia. En las últimas semanas, mucho se habló sobre la hermana de Froilán, puesto que fue una de las integrantes de la corona en ausentarse en un día muy importante para la princesa Leonor, como lo es su jura a la Constitución. Sin embargo, más allá de todas las especulaciones que existen alrededor de la relación entre las primas, lo cierto es que la nieta mayor de la Emérita está muy centrada en seguir siendo reconocida por su trabajo en el ámbito de la moda y no por las polémicas de su linaje. Victoria Federica es un referente de estilo y elegancia, gustos que lo heredó de nada más y nada menos que Jaime de Marichalar, con quien comparte el amor por la moda y todo aquello que esté vinculado a lo último en tendencias fasionistas. De hecho, la hija de la infanta Cristina habló sobre esta gran conexión que tiene con su padre en una entrevista en exclusiva con, hola. Pese a la corta edad de Victoria Federica, la joven tiene muy claro cuáles son sus prioridades tanto en su vida personal como profesional, tal y como ella lo expuso en el medio mencionado al confesar que se imagina en un futuro seguir dedicándose al mundo de la moda y todo lo que esté relacionado con él. Es por esta razón que para ella es muy importante seguir al pie de la letra el consejo que le brindó Jaime de Marichalar, su ejemplo a seguir. Prestar siempre atención a los pequeños detalles. El gran consejo que me ha dado mi padre es prestar siempre atención a los pequeños detalles, al valor diferencial de cada firma, de cada prenda y cada complemento, expresó Victoria Federica, quien dio sus primeros pasos en los grandes eventos fasionistas de la mano de Jaime de Marichalar, de quien aprendió todo lo que sabe, entender la moda como una vía de expresión, como algo creativo y divertido. Es una opción que siempre he tenido en mente y que me llama mucho.